En nombre de la poderosa presencia Yo soy desde el centro mismo de mi ser Declaro y decreto que la armonía suprema El amor infinito y la belleza llenan mi vida Todo fluye en perfección Todo es luz Yo soy el poder del amor Yo soy la dicha suprema manifestada aquí Y ahora En nombre de la poderosa presencia Yo soy desde el centro mismo de mi ser Declaro y decreto Todo el universo está lleno de luz ¡Belleza y bondad! Soy armonía y bienestar Salud infinita y gozo supremo Yo soy el poder del amor Yo soy la dicha suprema manifestada aquí Y ahora Y ahora En nombre de la poderosa presencia Yo soy el poder del amor Yo soy el poder del amor Desde el centro mismo de mi ser Y ahora Y ahora Yo soy el poder del amor Yo soy la dicha suprema manifestada aquí Y ahora En nombre de la poder del amor En nombre de la poderosa presencia Yo soy el poder del amor Yo soy el poder del amor Yo soy el poder del amor Yo soy la dicha suprema manifestada aquí Y ahora Y ahora Y ahora En nombre de la poderosa presencia Yo soy el poder del amor Desde el centro mismo de mi ser Declaro y decreto Todo el amor Todo el universo está lleno de luz Belleza y bondad Soy armonía y bienestar Salud infinita y gozo supremo Yo soy el poder del amor Yo soy el poder del amor Yo soy el poder del amor Yo soy el centro mismo de mi ser Yo soy el poder del amor, yo soy la dicha suprema manifestada aquí, y ahora. Yo soy el poder del amor, yo soy la dicha suprema manifestada aquí. Y ahora, yo soy el poder del amor, yo soy la dicha suprema manifestada aquí. Y ahora, yo soy el poder del amor, yo soy la dicha suprema manifestada aquí. Y ahora, yo soy el poder del amor, yo soy la dicha suprema manifestada aquí. Y ahora.